Colombia romperá las relaciones con Israel, Petru. El anuncio del presidente se produjo durante su discurso en la plaza de Bolívar por Día del Trabajador. Colombia romperá mañana relaciones diplomáticas con Israel, según anunció el presidente Gustavo Petru durante su discurso en la plaza de Bolívar en Bogotá por Día del Trabajador. Aquí delante de ustedes, el presidente informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con Israel por tener un presidente genocida, dijo el jefe de Estado. El mandatario señaló que, hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. En ese sentido, Petru afirmó que, si muere Palestina, muere la humanidad, y no la vamos a dejar morir. Cabe recordar que desde hace meses las relaciones entre ambos países han estado tensas por cuenta de las palabras del jefe de Estado en el conflicto entre Israel y Hamas. Si bien el jefe de Estado ha expresado su rechazo ante la ofensiva israelí en Gaza, no se ha pronunciado sobre la masacre a manos del grupo terrorista Hamas en octubre. Como se sabe, en febrero, Petru suspendió la compra de armamento fabricado en Israel, uno de los mayores proveedores de la fuerza pública del país sudamericano. Soldados y policías de Colombia utilizan desde hace décadas fusiles, pistolas y misiles de fabricación israelí para luchar contra las guerrillas que desde hace más de 60 años desafían al Estado. La Fuerza Aérea posee una veintena de aviones KIF-IA. Colombia es uno de los principales aliados de Sudáfrica en la demanda que interpuso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, por actos de genocidio en Gaza. Petru y su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva consideran que Netanyahu está violando normas consignadas en la Convención para la Prevención de Genocidios de 1948. En abril, Colombia pidió a la CIJ intervenir en la demanda, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. En la protesta que convocó Petru en el corazón de Bogotá ondeaban algunas banderas palestinas, el mandatario suele tener cruces con el embajador Daagán en las redes sociales, en lo que se ha convertido en un intercambio repetitivo de reproches.